Hoy la Argentina dirime su futuro en las urnas, en el voto y en la democracia como tiene que ser. Yo creo que este es el mensaje más importante que hoy da el pueblo argentino al mundo. Aún en el tiempo y en el momento en que vivimos, aún con las experiencias que tenemos, aún con las dificultades que tenemos hoy todos los argentinos, reconocidas por todos, que podamos dirimir el futuro de nuestro gobierno, el futuro de nuestra patria, el futuro de la Argentina en las urnas. Es una maurez como pueblo argentino muy importante que queremos y cuidamos la democracia. ¿Cómo fue la campaña? ¿Intensa por lo que se sabe? Intensa, muy intensa, muy tranquila, pero a su vez también con una enorme madurez en la política, una enorme madurez en el contenido de nuestra provincia, sobre lo que queremos cada uno para nuestros representantes en el Congreso de la Nación. Doctor, ¿se esperaba la cantidad de votantes a esa hora de la mañana? ¿La movilización importante? Es importante, sí, es muy bueno. El argentino tiene ganas de elegir su presidente, tiene ganas de elegir sus representantes y esto siempre lo ha demostrado en Misiones, nunca ha tenido en estos últimos tiempos una asistencia menor del 75% de votantes, por lo tanto, no debe extrañar que así sea. Sí, claro, a primeras olas de la mañana también es muy importante y también tenemos en cuenta que mucha gente hoy mira el pronóstico meteorológico y sabe que si llueve a la tarde capaz que sea más dificultoso para salir a votar. Así que en algunos lugares hay una prudencia muy importante y el resto de la provincia también. ¿Cómo se llama la fortuna? Con trabajo me voy a ir a recorrer a diferentes localidades de la provincia, seguramente vamos a andar por Oberá, por El Dorado, viendo todo, monitoreando todo como corresponde. Vamos a recorrer también la ciudad de Cosas, el día es largo, tenemos hasta entrada de la noche como para esperar los resultados con mucha tranquilidad. ¿Un año intenso? Un día intenso, sí, una jornada como tiene que ser de trabajo, porque es un día de trabajo, un día más y así lo tenemos que asumir todos los misioneros. ¿A nivel nacional cuál es la expectativa? Bueno, muy buena, la expectativa es lógica, la del argentino que ya se ha expresado en las PASO, bueno, ahora tenemos que esperar de cómo sigue el movimiento en los diferentes niveles a nivel nacional. Yo he tenido oportunidad de intercambiar mensajes con algunos de los candidatos y eso hace muy bien también a la convivencia federal de la Argentina. ¿Cábala venir con la isla? No, no, votamos con María Juliana en la misma mesa y siempre decidimos votar a la misma hora, por una cuestión cómoda de la familia, pero también, bueno, ya viene, está estudiando en Buenos Aires, viene de allá y tiene que viajar temprano. Más allá de los resultados, ¿cómo continúa el trabajo? Como deben ser, los misioneros ya se han expresado quien quiere que los gobierne. Y yo creo que esa es nuestra enorme responsabilidad a partir del 2 de diciembre, continuar con nuestro proyecto positivo como corresponde.